No te creas que me hace feliz tener que verte de nuevo Que curioso exactamente eso mismo es lo que yo siento Porque aunque lo intentemos En nada estamos de acuerdo Mejor perderte que encontrarte Qué sufrimiento tener que escucharte Tú como siempre metida en mi vida Tú como siempre con tus tonterías Eres la persona que quisiera nunca haber conocido Eres la persona que conozco en la que menos confío Porque aunque lo intentemos En nada estamos de acuerdo Mejor perderte que encontrarte Qué sufrimiento tener que escucharte Tú como siempre metida en mi vida Tú como siempre con tus tonterías No aguantarme lo que hablas me aburrió Me cansé de tus mentiras y ya no Yo no aguanto que te creas lo mejor Yo ya no, yo ya no Porque aunque lo intentemos Porque aunque lo intentemos En nada estamos de acuerdo Mejor perderte que encontrarte Mejor perderte que encontrarte Mejor perderte que encontrarte Mejor perderte que encontrarte No estás en felicidad Mi vida es mejor si no te oigo hablar Mejor perderte que encontrarte 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 Mejor perderte que encontrarte